Queridos yucarnales, al cerrar este año quiero tomarme un momento para expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad y por acompañarme en este viaje lleno de momentos muy especiales. El 2023 ha sido un año lleno de desafíos y logros y no puedo dejar de reconocer la importancia de su apoyo constante, cada mensaje de aliento, cada me gusta y cada comentario fueron combustibles muy importantes para seguir adelante y mejorar por supuesto cada día. Ahora, al dar la bienvenida al nuevo año, quiero extender un cálido saludo a todos los nuevos seguidores que se han unido a nosotros. Bienvenidos a esta gran familia. Estoy emocionado de compartir más momentos, experiencias y contenidos en el próximo año y por supuesto muchos viajes. Que el 2024 esté lleno de alegría, éxito y nuevas oportunidades para todos nosotros. Agradezco la confianza que han depositado en mí y espero seguir creciendo juntos en este viaje. ¡Feliz año nuevo queridos yucarnales! Gracias por hacer que este año sea inolvidable. Con gratitud, tu amigo yucarnal. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!